solamente estoy ya señores en el torneo de golf obviamente la gente de unión de mayoristas que está aquí tengo al señor presidente el señor jefe señor señor director señor magnate que más como están las cosas como va el torneo todo bien le damos gracias a todos nuestros sponsors por estar aquí muy bien también ha sido un éxito oye y obviamente la idea es buscar a recaudar fondos para comprar equipo para ser de puerto rico muchos pacientes de los niños para los niños muy bien muy bien excelente bueno y cuántos participantes hay hasta el momento por ahí hay registrados 92 prácticamente todo el día está maravilloso porque no está ni muy soleado ni verdad jugando no yo jugando aquí con el teléfono bueno realmente estaba la última vez fue como más o menos como 58 en los primeros tres hoyos bueno lo que sepa yo soy el longest drive del closest to the pin tú sabes que tiene claro y usted maestro cómo le ha ido todo bien usted no está jugando claro que sí está jugando en el hoyo uno pero mira dónde está en el lechón con el lechón pero de verdad del hombre del lechón qué chale ahora es que está pasando todo bien como le dio a ese hombre ahí el machete dame el cuero ahí está señores mire cuero para mí cuero para cuero para cuerito cómo está todo bien muy provecho el torneo está espectacular que felicito apetito y la unión por un tremendo labor es verdad que sí espectacular especialmente para fundación ser muy importante que estamos aquí todos para cooperar y para ayudar excelente y tú eres de yo soy el doctor steven higuera cirujano plástico reconstructivo y un buen amigo de mi amigo aquí estamos hablando que lo podemos convertir en un Keanu Reeves y algo así 70 y tú eres el que lo atiende yo me di cuenta de que el principio sí yo te digo 70 años y a Wilber qué hacemos con Wilber Molina sucio difícil sucio difícil qué podemos hacer con él ese hombre está nítido no necesita nada mire esa cara que espectacular eso mira eso tuve una cirugía de 48 horas eso pasa pero de momento está aquí maestro qué pasó gozando brother aquí ustedes siempre cooperando en todos los torneos verdad que sí siempre siempre pero hoy estoy de cachete mira 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 voy a decir un chismecito aquí de este hombre este hombre fue el que primero me contrató para hacer bar programs en puerto rico este caballero de medalla los pulseos qué más imagínate todos los bar program que hicimos por todo puerto rico exacto verano nacional no 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 lo peor de todo eran las modelos que iban a esas cosas no deberían haberlas permitido pero gracias a dios compartir esa experiencia eso es otra época claro estamos hablando en este modelo que pasaron por obviamente por la contratación de este señor maripigli estaína que mala burbu todas esas muchachas que están por ahora guisando por ahí todas pasaron primero por promociones y quién es tu partner pirito ese es mi hándicap de hoy estás cargando los papás lo sé todo seguimos 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 pasándola chévere muy bien y vamos a despedir en estos momentos señores con la jefa muy bien que ha trabajado como en 38 torneos de golf te veo pirito este por favor un cierre para rechadopr.com los veo cuídense un saludo que la pasen bien y éxito mira rechado ahí llegó el barrio que pasó aquí ganando ganando quién está cargando aquí quién está cargando aquí quién está cargando él porque yo soy más chiquito seguimos ok aquí en el río mar chúr 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 chúr